Manifestación en San Fernando de Henares por el asesinato de una mujer en Acoruña. Numerosos vecinos han asistido a la manifestación que se ha realizado en San Fernando de Henares por el asesinato de una mujer en Acoruña. Ni la canícula, ni la lluvia, ni el viento impiden que los vecinos de esta ciudad expresen su sentir cada vez que se produce el asesinato de una mujer o niños a manos de la sinrazón machista de un hombre. Por ello, en un día de altas temperaturas como hoy, los ciudadanos han asistido a la manifestación que ha convocado la Mesa de Participación por la Igualdad. Desde el Ayuntamiento hasta la estatua de Fernando VI se ha realizado en silencio la manifestación bajo el lema por el empoderamiento de las mujeres y contra las violencias machistas. Al llegar al final del recorrido, los manifestantes escucharon un manifiesto que leyó la alcaldesa de San Fernando de Henares, Cati Rodríguez, en repulsa de este vil asesinato. Posteriormente se guardó un minuto de silencio. El hombre ha sido detenido en su propia casa donde esperaba a las fuerzas de seguridad. El arrestado telefoneó al 091 para confesar el crimen y no puso resistencia a la detención. Los investigadores indagan si la muerte, por un corte de arma blanca en el cuello, guarda relación con la enfermedad en fase terminal que padecía la mujer. El marido, de 53 años, acabó con la vida de su mujer, de 57 años, en su vivienda de la calle de la Estrella. Buenos días, Natalia Rodríguez. El libro de 2019, hoy es un nuevo asesinato machista que se hizo ayer en la comisión. Desde la mesa de participación por la igualdad de San Fernando de Henares, nos muestran en nuestro dolor y hacemos patentes de nuestra reputación y rechazo a la violencia y a sus tribunales diariamente. Queremos conceder el silencio y llevar un compromiso a todas las mujeres que están sufriendo cualquiera de las formas de la violencia. Queremos que cuenten con nuestro apoyo en el camino para lograr ser ciudadanas de pleno derecho en una sociedad muy grande desde el momento de la violencia. Queremos que nos muestran las mujeres que se고, que nos muestran las mujeres, también las mujeres que salen las mujeres que más les mordas de las mujeres. Queremos que el pimiento de la violencia, que nos muestran las mujeres que se sienten con sueltas. ¡Suscríbete!